Simba tuvo un comienzo difícil en la vida, pero como todos los perros, él es todo un luchador. Después de ser rescatado por Henry Friedman, Simba fue llevado a los adoptables, donde se transformó de un perro que parecía un coyote sin pelo a un esponjoso león. Sin lugar a dudas tuvo un cambio extremo. Luego, Simba fue trasladado a The Animal Pad en San Diego, donde él vi una voluntaria lo ayudó a superar su trauma interno. Al principio, él era tímido, pero con paciencia y amor empezó a confiar en las personas y a mostrar su verdadera personalidad. Simba aprendió a vivir en una casa por primera vez y, a pesar de sentirse incómodo inicialmente, pronto se adaptó e incluso aprendió a dar abrazos y a subirse al sofá. Una hazaña increíble para él.